Salud Correares Solo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde 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 Ya no sé para dónde Paño y lo te dejo para tu recuerdo Retrato te dejo para tu recuerdo Ya que no puedo, como olvidarte Por eso yo vuelvo, como a tu lado Ya que no puedo, como olvidarte Por eso yo vuelvo, como a tu lado Saludo cardeal, para señor alcalde Bartolomé Fernández, la delictiva Por mi pueblo, San Samarca querido Vamos Héctor González, con esa segunda guitarra Por Tauni Vamos Felipe Yacura, con la ruta del Perú El de rey de las curvas ¡Qué bonito! ¡Ay qué rico! ¡Qué rico se toma mi amiga en mi cancha! No siempre yo vuelvo por el horizonte No siempre yo vuelvo por el horizonte Ya que no he podido, como olvidarte Por eso yo vuelvo, como a tu lado Ya que no he podido, como olvidarte Por eso yo vuelvo por el horizonte Por eso yo vuelvo, como a tu lado Último día me quedaré Última noche me acostaré Pasado mañana cuando me voy Con tu insonso te quedarás Con mis amigos de Colchamamba Carapol Lujanamarca Portacruz Y así se toma Y los profesionales Los caballeros del escenario Y en la batería Mi amigo Jonathan Keisberg Y en los teclados Roy Huerenca Hay la segunda guitarra De amigo de mis amigos Míralo guapaní Gutiérrez Y este bajo electrónico Jaime Navarro Y este pechito Frankie Frankie Para que lo goces Y para que lo bailes Y toda la noche Una vueltacita Otra vueltacita Una vueltacita ¡Qué rico! ¡Qué rico!